Si era la materia del año... Pero usted no puede poner 23 rojos directamente en el libro, por favor, diría... ¿No pudiste darle un trabajo para que subiera la nota? Sí pude, pero no quise. No puedo tratarlos como si fueran de guito básico cuando son de tercero medio. Bueno, sabía yo que estábamos frente a un experto en programas pedagógicos. Verdad. No puedes pretender que los cabros salgan del colegio sin saber multiplicar.